Hola, bienvenido a mi canal de YouTube y hoy te voy a hablar de cómo mejorar tus melodías y voy a hablar de lo que significa la resolución cerrada y la resolución abierta pero antes te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, corra a la voz para que el algoritmo de YouTube recomiende este video y seamos cada vez una comunidad más grande de músicos que quieren subir de nivel con todas las lecciones y con todos los tips que te voy a pasar te quiero avisar, muy importante, que en los próximos días voy a estar dando una masterclass gratuita sí, una masterclass gratuita abierta online en este canal así que lo que necesito es que me envíes tu email a info.guillebadala.com así te puedo tomar nota y darte la entrada para que participes de esta masterclass dicho esto vamos a ir al capítulo de lo que te quiero hablar hoy es de cómo generar una resolución cerrada y una abierta ¿qué quiero decir con esto? que en toda ejecución melódica nosotros tenemos cuando tomamos nota de la armonía de lo que está pasando a nivel tríadas a nivel acorde de cuatro notas, es muy importante que además del rol de la tónica enfoquemos y tengamos en la cabeza un poco lo que son el resto de las notas de la tríada porque es precisamente allí donde vas a poder determinar estos dos caminos la resolución cerrada y la resolución abierta te voy a poner un ejemplo muy cortito de Hey Jude, del tema de los Beatles, que está en Fa bueno, toda la melodía, fíjate que empieza en un Fa mayor y hace la quinta en la melodía y la tercera luego viene un Do mayor y la melodía descansa en un Sol, la quinta también del acorde entonces, ¿qué dijimos hasta ahora? que arrancas desde la quinta hace quinta, tercera, dos notas perfectamente que son esencia fundamental del acorde entonces, Hey Jude y la próxima melodía se va a parar en un Sol que es la quinta de ese Do o sea que nuevamente se dirige hacia una nota muy potente del acorde no tengo ese Fa cuando vuelve al Fa, vuelve con hace sexta, quinta, cuarta y tercera pero descansa nuevamente en la tercera entonces, lo que te quiero mostrar acá es lo que es una resolución cerrada la resolución cerrada es cuando vos directamente direccionás tu frase melódica hacia un polo importantísimo del próximo acorde o del mismo acorde donde empezaste pero, ¿qué es ese polo importante? nota fundamental de sí mismo o sea que si en el caso de Fa y yo tengo Fa Fa La Do lo que voy a hacer es Do y La me quedan perfectos porque son parte de la columna vertebral de esa tríada y está perfecto entonces, si presto atención a cuál es el acorde que está viniendo y lo espero en una de estas notas le voy a dar mucha entidad melódica a lo que estoy haciendo ¿por qué? porque voy a caer perfectamente sincronizado con la llegada del próximo acorde a mí cuando me piden te cuento cuando me piden que haga melodías con un fretless o toca algo así melódico o incluso si no me lo piden yo a veces lo sugiero hay veces que estoy tocando, por ejemplo, tonalidades al aire un La mayor un La, un Mi y un Re notas que a lo mejor yo, aparte de tocar la tónica a lo mejor hago eso La mayor, Mi mayor y un Re y me sale solo a lo mejor en la repetición de esto hacer a lo mejor me sale hacer una melodía y sugiero y veo a ver qué caras me ponen a ver si por ahí hacen así y se miran y dicen, qué bonito que da eso sugiere, dispara a lo mejor ideas de arrelo eso podría haberse tocado haber tocado con un cello con un violín con un coro entonces yo realmente comienzo a disparar un aporte que puede estar bueno resolución cerrada cuando realmente caigo en las notas del acorde vamos por otro lado con la resolución abierta ¿qué será la resolución abierta? una nota que desafina no puede ser nunca lo que es resolución abierta es una nota que es parte de la escala cuando yo vuelvo al ejemplo de Hey Shoes tengo toda una escala en Fa mayor Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re y Mi natural entonces la resolución abierta va a ser aquella en la que no estoy siendo punto neurálgico de la tríada sino que es nota de la escala entonces yo podría hacer por ejemplo una melodía que sea fíjate que ahí hago un Fa pero hago y retraso la resolución cerrada pero primero la dejo abierta hago con una nota que es la segunda o la novena en este caso del Fa y queda bonita pero queda como como que no resolvió no cerró para que cierre tengo que ir a una resolución precisamente cerrada pero mirá en el Do también podría dejar el La este que sería una sexta puedo hacer y cerrar en el final entonces arranqué con un Sol que es la segunda o novena así paso de octava es una novena después viene un Do mayor que no lo espero ni en Mi ni en Sol que son tercera y quinta respectivamente sino que en un La entonces hago y un Si bemol mayor donde también me paro en la sexta en un Sol podría dejarla abierta todo el tiempo pero es bonito ese contraste que a lo mejor ya haga abierta acá todo abierto y empiezo a cerrar otra vez entonces muy importante yo por ejemplo cuando descubrí Tintown de Jaco Pastorius de Weather Report en el álbum Heavy Weather en mi oído la armonía de Tintown que hace el Do o sea es un Do y un La entonces en mi cabeza escuchaba ese La entonces yo al principio pensé que era yo pensé que era que hacía un La y cuando después lo leí en algún lado y vi que era un Si dije wow no la escuché esa nota ¿por qué? porque mi cabeza tendía a cerrar en el La a entender que ahí había una armonía de La y sin embargo Jaco la dejó abierta a la resolución Trifo ok pero muchas veces podés hacer eso podés tener la decisión de ir por un camino y por el otro y vas a sugerir melodías que están buenísimas pero de alguna manera tenés siempre la chance o el backup de decir acá lo cierro acá lo dejo abierto sugiero un arreglo para otro lado y de alguna manera cuando termina toda esta progresión de acordes lo vuelvo a cerrar y quedó súper así que pensá en eso para mejorar tus melodías resolución cerrada resolución abierta elegí la que te guste si querés más contenido detallado con PDF con MP3 con música para que toques arriba con tablaturas en los videos con tus créditos tu nombre en cada uno de mis videos te invito a mi Patreon patreon.com barra guille badalá donde vas a tener un montón de contenido estoy toda la semana subiendo videos así que es una comunidad que ya pasamos superamos los mil suscriptores así que estoy muy feliz quiero muchos más quiero que seamos un montón voy a ir pasando a otros capítulos con guitarra con teclados acá en el estudio tengo todo estoy enviando mi newsletter con consejos diarios de las cosas que me han sucedido en la vida puntos de vista experiencias que he tenido con gente de la industria en fin un montón de cosas que no me las quiero guardar te las quiero compartir quiero que tu camino sea liberado de todo tipo de cosas que te detengan porque se trata de subir tu nivel subir tu nivel como músico subir tu nivel como persona como ser humano porque esta vida es para que la disfrutemos con mucha música estudiando y creciendo todos juntos así que escribime a info guillebadalá.com porque ya la semana que viene de fin o que día vamos a hacer la masterclass gratuita te espero de fin o que la semana que viene de fin o que viene